El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 3 de junio, Salmo 102. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el Universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del Universo. Aleluya.